Bueno mi gente, todo en la calle, las guerreras, las superpoderosas cumplieron, ya esto es suerte, aunque tuvimos 8 opciones y pues no pudieron las muchachas, porque de todo modo una arquera del otro equipo muy bueno, pero espero que cuando estemos viendo este video, pues ganemos penaltis, no me gusta grabar los penaltis, aquí lo estoy haciendo el video antes de, no es que no, pero no, pero eso ya es merecido para esta muchacha, estas guerreras hermano. Mejor dicho, hicieron el nombre Colombia por todos lados, por todo el mundo, imaginen, no jodas, estas muchachas son unas guerreras, merecen todo el apoyo y eso que están diciendo que no les van a colaborar, porque como son amater, eso si es un cuento grande, no, papá estas peladas se merecen todo, todo, Colombia, apoyémoslas a muerte a estas muchachas, que sigan, sigan sacando el nombre Colombia por delante, el fútbol colombiano mi gente, felicitaciones mujeres colombianas, guerreras, esa es ahora la guerra la que necesita este país.